Hola, os voy a hablar del aceite esencial de La Habana. Como ya os he comentado en alguna ocasión, este es el aceite comodín por este. Se obtiene por la destilación de las flores. Es originaria de las montañas cercanas al Mediterráneo. Se cultiva en muchas partes del mundo. Escoarides decía que ayudaba a mantener un carácter y una actitud pura. Es uno de los aceites más versátiles y utilizados. Tiene infinidad de propiedades y voy a deciros algo. Uno de las propiedades cosméticas, por ejemplo, en obesidad, reduce la celulitis y es adelgazante. Para la piel, es bueno para pieles sensibles. Es un buen calmante de la piel. Es bueno para la rosácea. Reequilibrante de pieles grasas. Regula la secreción sebácea, picaduras, dermatitis, psoriasis, sarna, piel de atleta, quemaduras, quemaduras de sol, es picatrizante. Ideal en masaje facial y corporal, antienvejecimiento, antiséptico y desinfectante en general. En propiedades medicinales, es bueno para la conjuntivitis, para el dolor de oídos, para la congestión nasal, para la congestión linfática, para la jaqueca, para el vuelo cabelludo, para las encías débiles. En el sistema circulatorio, es bueno para la tensión alta, para las varices, para el sistema respiratorio, para infecciones de nariz y garganta, para resfriados, asma, gripe, catarro, catarro crónico, es espectorante. En el sistema digestivo, es bueno para cólicos, flatulencias, gastroenteritis. En el sistema de extensión, es bueno para la gestitis, para las hemorroides. En el sistema muscular y osteoarticular, es bueno para dolores de espalda, reuma, ciática, artritis, esguinces, calambres musculares. En las propiedades psicológicas o mentales, sería mejor decir neurológicas, ya que se trata del sistema nervioso. Hablamos del sistema nervioso, pues la ansiedad, la depresión, la debilidad en general, la irritabilidad, las palpitaciones, el insomnio. Es un calmante en general, que equilibra la mente, por lo tanto, equilibra el sistema nervioso. Da sensación de paz y aporta paz interior, espiritualidad. Es bueno para la meditación. La purifica el ambiente de gérmenes y malas invigraciones y energías. En las propiedades sexuales, es bueno en la menstruación, es en el enagogo, para la menorrea, dolor menstrual, irregularidad en la menopausia, protege de enfermedades venéreas, congestión y dolor en testículos. Bueno, vamos a ver algunas de las formulitas más empleadas. En dolores relacionados con la cabeza, dolores de cabeza. Un par de gotas y masajear en las sienes. Aunque suele dar más resultado en compresas frías, aplicada sobre la frente o la nuca. La conocida aspirina natural. Dos gotas de lavanda con dos gotas de aceite esencial de miel. Se mezcla y sobre sienes, frente y nuca. Masajear. Infecciones respiratorias. Por inhalación de vapor. Se calienta una compresa y se añaden unas tres gotas. Y aplicar sobre la garganta. Bien calentito. Esto es un agente de antiguidad muy efectivo. En los bronquios. Mezclar con pino, eucalipto y tomillo. Una gota de cada uno. Con un aceite portador. Y masajear la zona. Para catarro y sinusitis. Una o dos gotas sin diluir. Y masajear sobre los bordes óseos de las cejas y ambos lados de la nariz. Para conciliar el sueño. Aplicar una o dos gotas en un pañuelo o en la almohada. Y a dormir. Picaduras de insectos. Aplicar directamente. Lavanda. Árbol de té. Y eucalipto. Una gota de cada esencia. Inhalaciones. En un difusor de esencias o humidificador. Poner de dos a cuatro gotas con agua o aceite. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Pues como siempre con todos los aceites esenciales. El tiempo máximo continuado son dos meses. Después se debería de descansar. Hay que tener cuidado con las pieles sensibles. Utilizar la mitad de las gotas. No utilizar en personas alérgicas. Y bueno. Sí que tengo que deciros que queda más por contar sobre el aceite esencial de lavanda. Tanto en propiedades como en alguna que otra formita más que hay. Esto no va a suceder con algún que otro más aceite. Que son largos. Y hay más cosas que contar. Pero el vídeo os haría muy largo y muy pesado. Por lo tanto lo que voy a hacer es dejaros lo que falta en el blog. Y tanto lo que os he contado aquí como lo que falta por contar. Y así lo tenéis más completo. Lo leéis tranquilamente. Y si surge alguna duda me preguntáis. Yo estaré encantada de atenderos y responderos. Y ya pues solo me queda daros las gracias por haber pasado por el canal. Por haber visto el vídeo. Si os ha gustado pues pediros un like, un dedito arriba. Y que os suscribáis que es gratis. No cuesta dinerito. Y como siempre pues para finalizar. Mandaros un millón de besos y muchos abrazos. Y recordaros que os espero en el siguiente vídeo. ¿Queréis ver cómo he realizado esta bandeja con tapones? Y os aseguro que si no es un virus desconocido funciona.